Una de las cosas positivas que ha dejado esta expedición de Chile por las clasificatorias, no sabemos cómo termina, es el Estadio Cero Basura. El público volvió ya en un momento avanzado de este camino, pero este ejemplo creo yo que puede marcar una seña, un camino para todo lo que viene. Y queremos conversar de esto, queremos saber también cómo se va a desarrollar en el día de hoy y para qué ello tenemos. Estamos ya conectados al gerente de Personas, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Arauco, don Nicolás Llobet, un gran amigo también, Nico, un abrazo para ti. Por supuesto que estamos muy felices también de que haya responsabilidad del deporte y de los grandes eventos con respecto a la preocupación por el medio ambiente y el tratamiento de la basura en los estadios. Por Dios que era un dolor de cabeza, siempre lo ha sido. Entonces, primero que todo, felicitaciones. Segundo, tu evaluación también de lo que ha sido esto. Bienvenido a Reduble en la Clave, Nicolás. Hola muchachos, muy buenos días. Estamos expectantes, obviamente, por lo que va a ser este infartante final de las clasificatorias, pero también expectantes por lo que va a ser el Estadio Cero Basura, que ya debutó en Calama, en el Estadio Zorros del Desierto, y hoy día nos repetimos el plato y esperemos que sea algo que llegue para quedarse en San Carlos de Apoquindo. Es un esfuerzo operacional importante, un esfuerzo tras bambalinas. Mucha gente que va a estar ahí trabajando en los puestos de expendio de comida y bebida, monitores ambientales para ir educando también a los asistentes al estadio de cómo clasificar la basura. En fin, va a estar muy bonito eso, pero va a significar un esfuerzo colectivo que esperemos que perdure en el tiempo. Nico, bueno, te saludo. Fíjate que uno dice, en todo este tema ambiental que hoy día está tan presente en nuestra sociedad, me parece que el fútbol se estaba quedando un pasito atrás. Por ejemplo, yo decía, hay crisis hídrica y hay canchas que se riegan a mangueras. Entonces, pongámosle un poquito también de esto. ¿Cuál fue la recepción del fútbol frente a esta iniciativa que desarrollan ustedes? La verdad es que esta es una iniciativa en la que hemos contado con todo el empuje desde La Roja, la Asociación Nacional, y ellos han tenido una voluntad muy generosa de sumarse con una mirada también de largo plazo, de que esto se transforme en una buena práctica que permee y perdure en el tiempo. De hecho, sin ir más lejos, a partir de los aprendizajes que rescatamos en Calama y de los que vamos a tener hoy día en San Carlos de Apoquindo, estamos generando una guía, una suerte de manual, y nuestra idea es ponerlo a disposición de todos los estadios, de toda la red de estadios de Chile, partiendo naturalmente por los estadios, llamémosle, profesionales, que sean los Esterroa, los Chiquihuel, en fin. Pero después, ojalá que eso también se traduzca en los estadios de clubes amateur, en los clubes de barrio, de manera que sean prácticas que se puedan instalar en cualquier lugar donde hay una pichanga en Chile. Nico. Voy a contar algo, porque Arauco no es una empresa que habitualmente se vincule con el fútbol. Fue una sorpresa verlo cuando comenzó a trabajar con la selección chilena. Y junto con esto, creo que le dio una óptica diferente a todo lo que involucra el trabajo de la selección chilena. Ustedes vienen de otra campaña que es roja por fuera, verde por dentro, que en el fondo recicló la enorme cantidad de ropa y de indumentaria deportiva que en la selección está completamente abandonada porque se va renovando frecuentemente y la repartieron en clubes de todo Chile. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos, ese empuje de carrito, el colocar ahí el tema del reciclaje, del aprovechamiento de los recursos, va a ser algo que va a perseverar durante el tiempo. Y esto es gracias a Arauco. Sí, no, es que eso es lo que quería decir. Saludo a Nico, obviamente, quien venía al programa. Y primero, felicitarte, me parece extraordinario. Yo creo que el fútbol es un vehículo social gigante, que si es bien utilizado, digamos, resultan estas cosas, ¿no? Pero para eso hay que tener credibilidad y hay que tener, sobre todo, disposición. Como ahí mencionaste también lo que ha intentado hacer la NFP. Bueno, dos preguntas en una. En el fondo, la recepción de la gente y cómo ha sido esa educación. Porque al final es educar, una opción cultural, ¿no? De acostumbrarnos a manejarnos de otra manera y no llegar y tirar al piso cualquier tipo de comida, de vaso, lo que sea. Y después, ¿cómo ves la viabilidad de que esto se vaya replicando, se vaya extendiendo? Y no solamente, como dijiste tú, en el fútbol profesional, sino que te agregaría a lo mejor en el fútbol formativo, que es tan importante porque ahí están las bases de todo. Sí, bueno, yo creo que respecto a la educación, como sociedad hemos ido evolucionando favorablemente. Quizá un poco más lento de lo que nos gustaría, pero si usted hace memoria, hace, no sé, 20 años, uno iba por la calle y alguien tiraba un papel del auto para afuera. Y como que no te sorprendía. Hoy día uno ve eso, uno ya casi no ve eso. Y si es que quizá alguien ve la calle tirando un papel al suelo, uno dice, oye, se te cayó esto, ¿verdad? Y la persona se va a sentir a... Cambio cultural. Bueno, hemos ido evolucionando. Pero hoy día el paso siguiente es evitar la basura. En el fondo, cuando uno mezcla los residuos, uno mezcla una cáscara de plátano con una lata y con otra cosa, eso es basura. Pero cuando uno eso lo clasifica, lo separa, y los orgánicos los puede, qué sé yo, transformar en compost, las latas les puede dar una segunda vida, los papeles y cartones es lo mismo. Ahí ya no estamos hablando de basura, estamos hablando de residuos que se pueden revalorizar. Esa es como la siguiente etapa. Y hemos visto una muy buena recepción de la gente, mucha disposición a aprender, y algo súper importante que esta idea como de la sustentabilidad que parece lejana y abstracta, es muy cotidiana y todos podemos ser sustentables a partir de pequeños gestos. Una ducha más corta, llevar una botella reutilizable al entrenamiento, qué sé yo, no comprarme una prenda nueva de ropa si es que no la necesito, cosas prácticas muy sencillas y nos pueden permitir que todo sea un poquito más sustentable. Y respecto de cómo bajar esto como en clubes amateur y en clubes que están ahí en todos los lugares de Chile, a partir de la campaña que hicimos con la indumentaria reutilizada, la roja, esta ropa, ¿se acuerdan que les comentaba con olor a Gary? Pero usada por los cracks de la roja. Mucha disposición de los equipos, muy gratificante porque en los clubes de barrio hay muchas iniciativas, equipos que van a limpiar las playas, otros que tienen sus puntos limpios, tienen un esfuerzo súper importante en educar a los cabros chicos. Entonces, creo que hay una buena, vienen buenas generaciones, tenemos la cantera medioambiental, viene buena. Y esperemos que esto continúe. Nico, de verdad, te felicito a ti y a toda la gente que trabaja en Arauco. Sé el compromiso que tienen con la sustentabilidad, así que ojalá esta relación con el fútbol persevere. Un abrazo grande y en la cancha nos vemos para que gane Chile. Muchas gracias, muchachos, y ojalá que se dé el triple resultado que esperamos. Así sea. Abrazo grande y cuídate mucho. Que se puede, un abrazo. Abrazo, Nico. Buen día, chau. Claro que sí. Nicolás Llobel de Arauco, por supuesto, cerrando y a Red Gole en la clave, porque Estadio Cero Basura es una iniciativa de La Roja y Arauco para reducir y reciclar la basura en cada partido. Súmate para que nuestros estadios queden llenos de goles y no de basura. Arauco, por una roja más sustentable. Nos vamos con toda la ilusión de que gane Chile. Hasta luego, Baza. Hasta luego, Nico. Hasta luego, Red Goleros. Que sea un gran martes. Chau, Chile.